La verdad es que el Bill ha cambiado mi vida. ¿Qué más? ¡Ay, lo que se me está ocurriendo! La película American Gangster. Chato, protagonizada por el extremadamente... ¡Ay! ¡Sexy! ¡Y atractivo! ¡Y ¡Ay, qué músculos! ¡Basta, perdónenme! ¡Me estoy pasando un montón! Denzel Washington, capital de Nueva York. También he escrito este título. Pero alguien se está enterando de lo que digo. En Baskerville. Me voy a morir de calor con esta chupa. ¡Hoy la chupa! Y el tema principal también trata fijar en torno al negocio de tráfico ilegal de tipo... Tipografías, esta es la palabra importante. Me he tragado el pis del gato. Tengo más. No importa. Esto parece un anuncio de tazas. Me queda uno. A vuestra salud, guapos. ¡Ay! ¿Pero qué me ha dado el... 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 el aguarrás? ¡Uy! ¡Qué ascos! ¡Ay! ¿Que se ha montado a hacer un trabajo en la Baskerville? ¡Pues vaya coñazo! Yo tengo colección de libros con logotipos en Baskerville. Sí, sí. Mira, mira. Y... y mira mis tatuajes. Y mira mi carnet de club de fans de Baskerville. La helvética ni siquiera tiene club de fans. Los Baskerville fueron un grupo de música de los 60 muy... muy apasionados. Y que cuando eran jóvenes se quedaron prendados de la filosofía pro Baskerville. A de Brulille. A de Lee Baskerville, my friend. Y desde entonces... Recuerdo yo a todos los jóvenes ahí cantando las canciones de los amores a Baskerville. Claro, bueno, las proyecciones a Tiny Roman y a Comisado. No quiero hablar de la copia de Bodonia. Y los chicos... Los chicos legales eran muy buenos. La tipografía Baskerville no quedó tan solo en la cultura popular. Diseñadores de la talla de Bulmer. Bodoni, Didot e Ibarra basaron sus nuevos tipos en los de Baskerville. Todo el mundo sabe que Bodoni es un copiota. Las versiones de Baskerville crecían como las pulgas en un perro viejo sucio y sudoroso. La Baskerville original, la Baskerville 1757 que intentaba imitar la prensa manual, la Henderson Sheriff, la Miss Esif... Y a día de hoy afirmamos sin ningún lugar a dudas que la filosofía Baskerville realmente podrá cambiar la vida de mucha gente. Es impresionante lo que ha hecho por la humanidad y la grandiosa historia que tiene. ¿O acaso existe un grupo de música llamado Delvetica Hounds? Delvetica Hounds My Friend. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.